Lo he utilizado hasta ahora con yogur, es decir, el típico yogur que tú le pones a lo mejor unos frutos secos, una fruta en plátano o lo que sea, tú le metes una cucharadita de esto al yogur, lo mezclas, se mezcla súper bien, se queda con el sabor a cacahuate muy bien mezclado, muy bien integrado en el yogur, o sea, pega genial, de hecho me han dicho que con el yogur griego queda mucho mejor, todavía no lo he probado, y es una forma de darle ese toquecito a cacahuate y meterle un plus de proteína que viene muy bien en cuanto a saciedad. Esta semana vamos a hablar de este producto, no va a ser una cata porque esto yo ya lo he probado, os afirmo yo como digo que está de muerte, entonces yo soy muy sincero, podría venir aquí a hacer el paripé y decir, ay tal, un producto nuevo de Mercadona, qué curioso, vamos a probarlo, mi reacción en directo, la verdad es que lo he probado, mentira, esto ya lo he probado yo, pero sí considero interesante analizar el producto, mi punto de vista o mi opinión sobre el producto básicamente y para qué creo que sirve y para qué no. Entonces tenemos aquí uno bonito y tenemos aquí otro que tengo yo abierto, que este es el que yo ya había probado, que ahora por si queréis queda siempre muy bonito para el vídeo de YouTube abrirlo, enseñarlo por dentro y tal, por si alguien lo quiere ver, sobre todo porque a la gente yo creo que le puede interesar. Este producto está siendo una auténtica revolución en Mercadona, seguramente lo conozcáis ya, decid en el chat si lo habéis probado o no, o en comentarios de YouTube porque esto va directísimo por supuesto a YouTube. Aquí vemos en primer lugar, bueno, una apariencia rojiza, un envase bastante chulo, bastante llamativo, esto está en la zona de los frutos secos de Mercadona, ¿vale? Es un producto que es cacahuete, ojo, en polvo desgrasado, o sea, no es cacahuete, o sea, esto es una alternativa, podemos decir, en cuanto a uso, a la crema de cacahuete que todos conocemos, que es ese spring, esa masa, eso que sirve un poco para construir también viviendas, ¿no? Se puede usar como cemento a veces según la cantidad, cuanto eches, que es un producto saludable pero también es altamente calórico, es decir, porque sea saludable y tenga buenos ingredientes, sea nutricionalmente top, no quiere decir que no lo tengamos que comer a cucharadas, pues con esto puede pasar un poco parecido, solo que esto tiene algunos matices, ¿vale? Porque la crema de cacahuete normalmente va con el cacahuete entero triturado, obviamente, hablamos de una buena crema de cacahuete que lleve el 100% solo cacahuete, hay otras que son peores porque llevan azúcares añadidos, otras grasas y tal, yo te hablo de una crema de cacahuete que esté bien, que sea 100% cacahuete, lleva el cacahuete entero, aquí no, aquí estamos hablando de que le han quitado la grasa, parte de la grasa, ahora analizaremos si eso tiene sentido o no, ¿vale? Porque a priori la grasa del cacahuete pues no es mala, no es insana, vemos aquí que tiene 14 gramos de proteínas en unos 30 gramos de, por cada 30 gramos, ¿vale? Le hago un poquito de zoom por aquí, que para eso tenemos las herramientas tecnológicas, 14 gramos de proteínas por cada 30 gramos, es una cantidad de proteínas bastante interesante, ¿vale? Proteínas a partir de alimentos saludables como sería el cacahuete, que recordemos, no es un fruto seco, es una legumbre, no es fruto seco, aunque nutricionalmente se asemeja más y se incluye en el grupo de frutos secos por su forma de consumir. Tiene un 70% de contenido reducido en grasa o de reduxado de gordura, ¿vale? Esto también está un poco en portugués. Es amendoim en po magro por cada 30 gramos de amendoim en po. A mí esto de amendoim a mí me recuerda a nuestra amiga Zaidomín, que también es compañera de la dietista, nutricional y también está por Twitch. El tema, bueno, también vemos aquí bastante bonita la imagen del cacahuete en polvo, visualmente atractivo. Tiene un sin gluten típico, mítico, este sello de Mercadona, que lo tiene, vamos, hasta las bolsas de la compra tiene el sin gluten a veces. Que es muy polémico, ya sabéis, porque, claro, hasta qué punto tiene sentido etiquetar como sin gluten un cacahuete en polvo. Realmente, en este caso yo creo que tiene poco o ningún sentido, ¿vale? Salvo que hablemos de trazas... ¿Es polémico este sin gluten? Para mí sí. ¿Es necesario o no? Depende, ¿vale? Yo cada vez tengo más dudas con esto, porque para la gente verá que tiene problemas con el gluten. Lo ideal que sería que supiera todo el mundo qué lleva gluten y qué no. O sea, qué alimentos tienen gluten y qué no. El gluten, recordemos que es un conjunto de proteínas, no es una sola, que encontramos en cereales, como el trigo, por ejemplo, la cebada también, el centeno, pero no en los cacahuetes. Entonces, no tiene mucho sentido, digamos, a priori etiquetar como sin gluten un producto que nunca va a tener gluten, ¿vale? Aquí yo lo tengo más o menos claro, sobre todo porque es un 100% de cacahuete. Aquí hay poco margen para que nos despistemos. Aún así, pues bueno, es una forma visualmente rápida de que la gente que tiene problemas identifique el producto, sí. Lo ideal que sería que todo el mundo sepa que el cacahuete pues no tiene gluten. Entonces aquí yo creo que sobra un poco, ¿vale? Bajo mi punto de vista, aquí lo veo complicado justificar ese uso. Y después, no sé si se ve bien aquí, un poquito está con el reflejo, ¿vale? Porque la bolsa pues hace así un poco de fantasía. Nos pone añadir en, ¿dónde? En yogures, que a mí me sorprendió porque queda súper bien, ¿vale? A mí me recomendaron, también habéis puesto por aquí por el chat, TCMAR95 nos dice que a ella le gusta ponerle al yogur o batidos, pero en plan crema con agua no me va mucho. Yo con agua no lo he probado, con agua me da un poco de angustia, la verdad, pensarlo. Yo lo he probado con yogur normal, natural, mezcladito así, y se disuelve, se mezcla súper bien, le da un punto riquísimo. Luego para repostería y para bebidas, ¿vale? Es una bolsita bastante apañada, que tiene unos 200 gramos, os lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? Porque ya lo tenemos en persona. Y por supuesto, como es un producto seco, desecado, es en polvo, va a aguantar bastante. De hecho, ahora veremos por detrás, pero tiene esto un consumo preferente, ¿vale? Porque no es fecha de caducidad, por el tipo de alimento que es. De marzo de 2022, es decir, tiene una vida útil, pues de eso aquí nos pone cuando se produjo. Tiene septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, unos seis meses, aprox. Sí, seis mesecitos. O sea que es una fecha, una vida útil interesante. Dicho eso, vamos a ver, si queréis, la parte de atrás, de behind de musgo. Ponemos aquí otra vez esto. Y nos vamos para el culo. Vamos a darle el culete a este producto, ¿vale? PEGI 18. Lleva este más proteínas, ¿vale? Que es un reclamo que Mercadona utiliza últimamente en algunos productos. ¿Por qué tiene esto más proteínas? ¿Le han añadido las proteínas de algún sitio? ¿Lleva algo raro extraer? No, simplemente que al quitarle la grasa, pues el porcentaje de proteínas sube. Entonces, tiene esta cantidad de proteínas, ¿vale? Vamos a ver por detrás, como te decía, un poquito la misma información. Cacahuete en polvo tostado desgrasado, ¿vale? Ingredientes. Solo tiene uno. No hay que calentarse mucho la cabeza. Cacahuetes tostados desgrasados. Y ya está. No le falta ni que te pongan ni el porcentaje nada porque es el 100%. Es que no tiene otra cosa. O sea, no hay posibilidad para el error. Por favor, lógicamente, alérgenos sí que lleva el cacahuete señalado por legislación. Debe señalarse en negrita, destacarse de alguna forma del resto de ingredientes. Lleva, otra vez nos lo dice, un 70% reducido en grasa en comparación con el cacahuete tostado en grano. Proteger de la luz y conservar en un lugar fresco y seco. Y ya está. O sea, no hay mucho más que rascar. Como veis, es un etiquetado nutricional muy simple, muy bonito. Al menos la parte de ingredientes es que es súper básica. Y ahora nos vamos a la info nutricional, ¿vale? Para ver si hay alguna duda con esto. En general, los productos envasados siempre deben llevar una comparación nutricional por 100 gramos. Porque es la forma de compararlos a todos en igualdad de condiciones. Porque no tiene sentido comparar una ración de un tamaño con otra de otro. Tiene 416 kilocalorias, que podemos considerar que es una cantidad energética elevada, ¿vale? Porque es un producto, los cacahuetes, como tal, pues tiene una densidad energética potente. Aún así, no es tanto como sería si el cacahuete fuera completo. Porque recordemos que le han quitado la grasa, ¿vale? De hecho, aquí lleva de grasa totales 13,2. De las cuales monoinsaturadas son 10,9. 1,7 saturadas y poliinsaturadas 0,7. La que es obligatoria siempre es la saturada. Según nos pone en el reglamento 1169 de 2011, que es el que delimita la información al consumidor, ¿vale? En general, las monoinsaturadas y poliinsaturadas suelen ser opcionales. Aquí está guay que no lo especifiquen, no lo desglosen, porque así vemos de dónde viene todo. Esto en condiciones normales tendría mucha más grasa, pero recordemos que tiene un 70% menos, ¿vale? Y luego fibra también tiene un montón, 13,3, es bastante fibra. Y proteínas 46,7. O sea, casi la mitad del producto viene a ser proteína, ¿no? Pensad que lo que sale del producto cuando se desgrasa es que se concentra. Entonces, el resto de nutrientes destacan también más. No hay nada aquí que nos llame demasiado la atención. De hecho, ni siquiera haría falta en condiciones normales que consultamos esto, porque ya sabemos que los ingredientes son solo cacahuete, tostado, desgrasado y está genial. O sea, bien. Simplemente por si queremos ver como curiosidad el desglose de nutrientes que se han quedado después de desgrasar, por ejemplo. Luego aquí lo que os decía que me llama la atención es el hecho de que se añadan dos raciones de diferentes tamaños. Esto es totalmente opcional y este es uno de los aspectos que las empresas pueden hacer para indicarnos, según el uso que le demos, la cantidad recomendada añadida. De hecho, aquí veis que esta ración de 30 gramos lleva un asterisco que si bajamos aquí un poquito nos dice contiene aproximadamente 7 raciones. Aquí no nos dice para qué, pero podemos intuir que a lo mejor es para un batido, para un postre. Porque en la de 10 gramos, que es la de los dobles asterisco, nos dice que esta sería la recomendada para un yogur. Es decir, dos cucharadas aproximadamente. En cualquier caso, esto está guay porque nos desglosa según el uso que le demos. Esto quizás sería más para repostería y esto pues para el yogur. La cantidad, el porcentaje de nutrientes que nos sale, que como veis, pues baja significativamente. Obviamente, de los 100 gramos a los 10, pues es dividido entre correr, como se suele decir vulgarmente, el cero, ¿no? Un cero. Y a todo le quitamos, ¿veis? La coma se corre un numerito, un lugar para la izquierda. Peggy 18. Porque es 10 veces menos. 10 gramos son 10 veces 100. ¿Verdad, Mario? Sí. Correcto. Soy pitágoras. Maravilloso, tremendo. Yo lo utilizo. Lo he utilizado hasta ahora con yogur. Es decir, el típico yogur que tú le pones, a lo mejor unos frutos secos, una fruta en plátano o lo que sea. Tú le metes una cucharadita de esto al yogur, lo mezclas, se mezcla súper bien. Se queda con el sabor a cacahuete muy bien mezclado, muy bien integrado en el yogur. O sea, pega genial. De hecho, me han dicho que con el yogur griego queda mucho mejor. Todavía no lo he probado. Y es una forma de darle ese toquecito a cacahuete y meterle un plus de proteína que viene muy bien en cuanto a saciedad. Es decir, a que nos llena más, ¿no? Aunque el yogur de por sí es un alimento ya, si lo tomamos natural, ya sabéis, sin azúcar añadido al que está guay. Que como lácteo es una fuente de proteínas y también de grasas saludables. Si le metemos este plus de proteínas de cacahuete está bastante guay porque vayamos a notar cómo... Yo por no lo noto y creo que sería un punto interesante. El tema de las proteínas, cómo nos hacía más, ¿vale? Dicho eso, cosas que pueden haber polémicas aquí, como decíamos. El tema de quitarle la grasa al cacahuete. ¿Por qué se hace esto? ¿Está justificado o no? Realmente se le está quitando la grasa a un producto cuya grasa no es insana. Porque como hemos visto, el cacahuete no tiene como casi todos los vegetales. Las fuentes grasas son poli o monoinsaturadas. Son insaturadas. No son las saturadas que, aunque hay matices, suelen ser las que están más vinculadas con temas cardiovascular, enfermedades y demás. Aunque no todas, hay matices, ¿vale? Pero generalmente las insaturadas están vinculadas a mejores perfiles nutricionales, saludables y demás. En resumen, el cacahuete, la mayoría de grasa que tiene, como por ejemplo los aguacates, el aceite de oliva, es monoinsaturada, que es saludable. Entonces, no habría a priori, para público general o para una persona cualquiera, no habría motivo para eliminar esta grasa, ¿no? ¿Por qué se hace esto entonces? ¿Es porque la grasa del cacahuete es mala? No. Pero aún así, aporta calorías que en cierto contexto, por el tipo de producto que es, pueden marcar la diferencia. ¿A dónde voy con esto? El que tome crema de cacahuete u otros frutos secos lo sabe. O sea, la crema de cacahuete es muy golosa, es muy fácil calentarte, venirte arriba y echar más de la cuenta porque es un producto muy palatable. Es decir, es una crema que te metes al hocico, no tienes que masticar, te entra bastante bien sola. Tiene, a pesar de que sea solo cacahuete, solo almendra, solo anacardo, pues es una carga calórica importante. Por lo que a final estás triturando un fruto seco que ya de por sí lleva una masticación, que eso contribuye a su saciedad, que nos llene más, a que nos aporte ese plus que tiene la propia masticación y ayuda a la digestión también, a que nos llenemos antes. Entonces, al eliminar eso, al triturar ya el producto, igual que pasa con la fruta entera y con los zumos, estamos eliminando la masticación y parte de la saciedad. Entonces, es muy fácil meterse una burrada de calorías sin darte cuenta. ¿Cuál es el pequeño peligro o el matiz? Para mí está claro que estos productos son una ventaja enorme, sobre todo cacahuete en polvo, cremas de cada vez mayores frutos secos. Y son productos que están muy guay que cada vez tengamos más alternativas, ¿vale? Yo creo que todo lo que sea que la gente deje de comer marranadas tipo Nutella, Nocilla y pase a comer esto, ya es un logro. Ese es el punto clave, que la gente empiece a comer productos, aunque sigan siendo palatables o hiperpalatables y calóricos, saludables. También pasa con el guacamole, con el hummus, son productos saludables, pero que son cremas sin pureza al final. Que es muy fácil que te pases y que consumidos de forma excesiva o abusiva pasen a ser algo más insano que sano. Pero eso es el punto primero. Una vez que la gente empiece a comer esos productos más e introducirlos en la dieta habitualmente. Y cuanto más variedades y más tipos haya en los supermercados, es más fácil. O sea, hasta ahí todo guay. O sea, que a tope con estos productos. Ahora, el matiz siguiente es este. Una vez que ya hemos dado el paso a comer sano y a comerlos, a consumirlos, debemos tener cuidado con no perder el punto de vista. Es decir, siguen siendo productos esos, hiperpalatables, con muchas calorías, con un contenido energético superior a otros. Y sobre todo que eso van triturados, van en crema, van en purés, van en formato que es muy fácil de consumir. También el tema este del polvo, porque tú coges la cucharada y echas y no te enteras. Y a veces pierdes la noción de lo que te estás echando. Entonces hay que llevar cuidado. Y por el hecho de que sean saludables, no vienes tampoco arriba y empezar a comerlos de forma desmedida, desmesurada. Y es decir, a diario, a diario se pueden tomar. Siempre y cuando, dentro del contexto de una dieta sana, donde tengas una variedad de nutrientes y de alimentos y de fuentes alimentarias variadas. O sea, no hay motivos de peso ni científicos para decir que no puedes tomar cacabote en polvo todos los días. Depende de ahora, si te tomas una bolsa entera, pues es un problema, ¿verdad? Saludable no es igual a infinito, como perfectamente dice Cecilia D'Organ. Hay que tener un poco la noción. Para mí, la gente, por ejemplo, que pase consulta, que yo creo que aquí en el chat puede ser que haya alguno, dietistas o dietistas, nutricionistas, creo que estarán de acuerdo. El primer punto es que la gente deje de comer mal. O sea, que se pase, alguien que coma muy mal y que tome nocilla, nutella, que tome, por ejemplo, esto puede ser un sustituto del Nesquik, del Nesquik o del Colacao. Sé que no es lo mismo. Esto se lo echas a la leche y obviamente no va a estar tan dulce. Quizá la buena idea que él sería mezclar esto con un poquito de cacao puro, cacao 100%, y así le das un toque diferente. También el cagüete está dulcecito y puede ser una forma de sustituir, al final, el formato es lo que importa. Polvo con polvo. Peggy 18. Son, al final, formas de hacer pequeños cambios, porque lo ideal no es que se consuma esto. Lo ideal sería tomar los frutos secos enteros, la fruta entera, ya sabemos toda la historia. Pero creo que son productos necesarios que están muy bien. El hecho de que vaya desgrasado puede ayudar a que no nos pasemos tanto, sobre todo en personas que tienen esa tendencia o que necesitan perder peso, están en una pérdida de peso. Este tipo de productos les puede venir muy bien por el tema de que tiene ese porcentaje de proteínas subido, que nos ayuda a tener más saciedad, y está eliminando la grasa, que la grasa de por sí no es mala. Pero al final, a misma cantidad de polvo este que te metas, te vas a estar metiendo muchas más calorías. Ya también os digo que no afecta para nada el sabor. Es decir, yo cuando vi esto pensé, bueno, pues sabrá un poquito a cacahuete, porque hacían la grasa. Cuando tenemos sobre todo la crema de cacahuete, la grasa es lo que más hace, a que tenga esa untuosidad. A que cuando tú trituras el cacahuete, esto el que lo haya preparado en casa lo sabrá. No seré yo, pero si he visto algún vídeo de gente que lo hace. Cuando trituras, lo que se suelta, esa grasilla, es lo que ayuda a que se haga la crema al final. Yo tenía miedo al ver este producto y al quitarle la grasa tanto, un 70%, decir, esto no va a saber tan nada de cacahuete, pero creedme que está buenísimo. Porque al final cuando lo mezclas con yogur, que es un producto que también tiene grasa, y al final lo reconstituye de alguna forma, lo mezclas ahí un poco con eso, yo digo que no se nota para nada la diferencia y está súper rico. Me parece un producto muy interesante, muy positivo y no le pondría ninguna pega, no se me ocurre a priori. Y el tema de que se ha desgrasado, no considero que sea negativo, no considero que fomente el miedo a las grasas, ni mucho menos. En este caso, creo que el objetivo tiene bastante sentido, tanto para gente que quiera perder peso o adelgazar y demás, como también para deportistas que necesiten un plus de proteína sin subirse demasiado las calorías. Esto es que, claro, depende a quién le enfoques el asunto, cambia. Si hablas para la población general, el mensaje que sería, oye, pues no tengáis miedo a tomar cacahuetes enteros ni a la grasa del cacahuete. Pero si el mensaje es para deportistas o para gente que pierde peso es, oye, a lo mejor este producto te viene bien, porque le metes más proteína, pero no te pasa con las calorías, que, aunque no son los más importantes, al final hay que tenerlas en cuenta también, para balance calóricos, tanto para déficits, para perder peso, como para conseguir, por ejemplo, aumentar la masa muscular. En fin, ya sabéis, ¿no? Que según el objetivo, pues un producto puede ser para unos muy bueno y para otros un poquito regular, ¿no? Entonces, básicamente, me apetecía comentar mi opinión del producto. Está muy bueno, muy positivo en cuanto a, no sé, Mercadona. Me parece que creo que es una de las cadenas que mejor hace estas cosas, sabe adaptarse muy bien a lo que la gente le pide y está ahí pendiente al mercado y esas cosillas y tal. Y, bueno, hay productos muy parecidos a este, que yo creo que puede estar bien traer de vez en cuando, aunque no sea una cata como tal. Ya sé que aquí os estoy fallando un poco al espíritu del canal. Pero, bueno, si queréis, me puedo meter la voz, entrar en la boca, a ver qué pasa. Peggy 18. De vez en cuando haremos solo análisis, análisis es de cosas que yo ya he probado, pero que creo destacables para enseñar, ¿no? Si queréis, por último, pues, ya que tengo este abierto, pues lo abrimos y os lo enseño por dentro, porque esto va a quedar una imagen muy bonita del producto, ¿vale? Igualmente, si alguien, tanto en el chat, que ya sabéis que podéis escribir siempre en directo, como luego en comentarios de YouTube, tiene una opinión diferente a lo que yo he comentado, pues lo podéis dejar por la caja de comentarios y lo analizamos y yo os respondo y debatimos maravillosamente. Mirad, aquí tenéis, ¿veis? Tampoco hay sorpresa, ¿verdad? Que me gusta mucho hacerlo del enfoque, porque la cámara enfoca muy bien esto. Mirad, la voy a meter dentro. Ojo, Sefi Food Out of Context. Mirad qué plano para el recuerdo, ¿eh? Ojo aquí. Nos podríamos quedar aquí toda la tarde mirando esto, ¿no? Parece también harina de grillo, de esa que os traje un día. Pero bueno, es cacahuete en polvo. Mirad. Buah, parezco Pedro Almodóvar, chaval. Es un producto que huele muy rico. Creo que es un buen sustituto a lo que viene a ser la crema de cacahuete y creo que puede ayudar a que sigamos disfrutando. Eso es importante, el sabor del cacahuete. El que sea muy fan, muy friki de la crema de cacahuete, dentro del que yo me incluyo, le puede venir muy bien dejar de comer tanta crema de cacahuete porque es más fácil pasarse y darle un poco de caña a esto. Porque esto no es tan palatable, porque al final tú no coges directamente la cuchara y te la metes en la boca. Y podrías hacerlo, a lo mejor te ahogas. Ojalá podemos hacer un reto con eso un día. Como el reto ese de la canela de YouTube. Podrías hacerlo y tal, pero ¿qué se hace? Se echa en un yogur, se echa en otra cosa, ya lo mezclas y luego lo pruebas. Peggy 18 Peggy 18